El actor Lambda García dio a conocer que tiene una hija de 17 años, pero no se alarmen, pues es papá. Dentro de la historia que protagoniza es llamada La Reina Soy Yo. Ya llegué a la edad en la que tengo una hija de 17 años. Sí, Vanessa es mi hija, que de hecho viene por acá, por ahí debe de andar. Es Renata Manterola, ella hace de mi hija, entonces... Soy víctima de ya tener... Digo, Michelle ya tiene un hijo en la vida real, pero es un hijo de dos años. Yo tengo un hijo de una hija de 17 años, entonces está bien padre. A ti ya se te nota, ¿no? Sí, ¿tú crees? A ti ya te queda el personaje. Maldita sea. En la serie que se estrenará por Univision, Lambda García es un cantante famoso de reggaetón. Y por eso, dice Michelle Renaud, quien protagoniza junto con él, que se cuide Maluma porque pronto llegará Charlie Flow. No, yo nada más le puedo decir a Maluma que tenga cuidado porque llegó Charlie Flow, que domina los escenarios. Está bien padre. Y yo los he visto bailar a los dos y todavía no se va a cual irle. Y bueno, pues baile y eso. Tú sabes que llevo muchos años bailando, entonces se hizo una conclusión muy padre para que yo pudiera demostrar lo que sé hacer en el escenario. Sobre la supuesta relación que sostiene con el actor Polo Morín, esto fue lo que respondió. Con suma tranquilidad, pues no le hace caso a los rumores. Ah, mira, mis rumores siempre se van a decir, la gente va a decir muchísimas cosas. Yo nunca hablo de vida personal y esas cosas. Al final de cuentas lo que es, es y yo estoy muy contento con mi vida personal. En este proyecto estamos trabajando, estoy trabajando con Polo, estamos trabajando todos los días. Está Polo, está Michelle, está Mane, está Gloria Estalina, está Renata Matarola, está Paquete. Hay mucha gente muy querida. Estoy feliz, igual que siempre, igual que siempre. Acompañado, muy contento y feliz. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.